Algo que personalmente a mí me fascinó fue ver precisamente la proyección de gráfica 7D. Es algo extraordinario. Es el siguiente nivel de la proyección animada. Vea usted estas imágenes que se dieron en Dubái. No tienen precedente. Así es que disfrútenlas. Hoy en día, los más importantes espectáculos en el mundo son asistidos por tecnologías que crean ante el auditorio, una realidad extendida para que el público vea y sea testigo de escenas y formas que lo hacen viajar a una realidad que es imposible en la vida ordinaria. Estas tecnologías de realidad aumentada son sistemas holográficos que crean totalmente nuevas realidades en escenarios comunes. Las tecnologías holográficas han avanzado a tal extremo que son capaces de crear escenarios imposibles y hacer vivir al espectador realidades increíbles. Un ejemplo de ello se vivió recientemente en Dubái. Observe con mucho cuidado. La aparición de figuras, seres animados y escenas increíbles se hace posible con las nuevas tecnologías holográficas que permiten aumentar nuestra realidad a nuevos horizontes, cuyo límite solo lo da nuestra imaginación. Se imagina seres míticos, animales imposibles, incluso con colores y una belleza imposible de lograr en la vida real. Hacen de estos escenarios conocidos en el mundo de la tecnología como sistemas holográficos 7D, un espectáculo que rebasa y por mucho nuestra sensibilidad. Y muchas veces nos hacen caer en el asombro y viajar a lugares inauditos, estimulados solo por la belleza y lo exquisito de sus imágenes. La capacidad de esa tecnología es tal que las imágenes que crea puede llevarlas afuera del mismo escenario y hacerlas jugar arriba de nuestras propias cabezas, haciendo de ello una experiencia única que solo raya en la misma ciencia ficción. Como puede ver, ahora las fantasías pueden cobrar vida con la más alta y exquisita tecnología. Usted está viendo la proeza de la tecnología holográfica más avanzada del mundo. El futuro de sus aplicaciones será llevado para cambiar al mundo por completo. La medicina, la química, los diseños industriales, espaciales, el estudio de la estructura molecular de bacterias, se reproducirá en 7D, las mismas entrañas de un virus. Prepárese, porque la renovación industrial de los cines y entretenimiento no será apto para personas que no puedan resistir el poder de esta nueva y fascinante realidad. El mundo holográfico 7D, fascinante, ¿no lo cree? Es emocionar ver una tecnología de esa magnitud. ¿Se imagina si se aplica a la ciencia, a la investigación, a la bioquímica, a la estructura de bacterias o de proteínas? No tiene precedente. Vamos a tener un nuevo mundo diferente con 7D. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.